Playa Blanca está ubicada en el municipio de Llaiza, al sur de Lanzarote, y en los últimos años se ha consolidado como el tercer enclave turístico de la isla. En este enclave único se desarrolló la decimocuarta travesía Anadola-Bocaína, con un recorrido de 15 kilómetros entre Playa Blanca en Lanzarote y Corralejo en Fuerteventura. Este año la verdad es que también los números de la aceptación de participantes han sido los que pensábamos, concretamente 96, de los cuales de la categoría más lenta 14, la media 41 y 36 de la más rápida. No se trataba de una prueba estrictamente competitiva, así que los 91 nadadores inscritos salieron de Playa Blanca en tres grupos con un intervalo de 5 minutos. En la modalidad lenta participaron 14 nadadores, en la media 41 y en la rápida 36. La organización, a cargo del Club Vulcano Triatlón y el Ayuntamiento de Llaiza, recomendó a los deportistas mantenerse agrupados hasta el último punto de avituallamiento, momento en el que quedaron totalmente libres para imprimir el mejor ritmo posible. Con los primeros rayos de sol comenzaba la prueba. El grupo lento empezó la travesía a las 8, los nadadores del medio lo hicieron 5 minutos después y los rápidos se metieron en el agua a las 8 y 11 horas. Destacar del evento que se forman los nadadores por tres grupos de diferentes colores, en donde cada grupo tiene un nivel diferente de natación y se adopta unas medidas logísticas con embarcaciones de apoyo y piraguas hasta lo que es llegar a la playa. Se intenta controlar siempre al grupo por unos ritmos que marcan el participante que pone en su momento de inscripción y la verdad que eso nos da garantía de seguridad. La mar este año la verdad es que ha sido buena. La decisión de ya partiendo de la boca y nada hacia acá. Entonces ya hubo un poquito más de marejadilla, pero bueno por lo demás de verdad que la mar bastante apta. Esta es una prueba muy complicada de llevar a cabo debido a la gran organización que hay que tener y coordinación con piraguas, con barcos, con seguridad y muchos efectos que no puedes controlar hasta el día de la prueba y te pasa, entonces podemos estar bastante contentos con los resultados. La prueba partía con un favorito claro para lograr la victoria y ese favorito no defraudó. Guillermo Verdejo volvió a estar en lo más alto del podio. El nadador vasco demostró una vez más su poderío físico y técnico, alcanzando su cuarta victoria con un tiempo de 4 horas 45 minutos y 20 segundos. Este año las condiciones del mar no han sido como el año pasado cuando pude hacer el récord. En 3.39 este año ya nos hemos ido a casi a las 4 horas largas por el tema de las corrientes y del mar, porque es una zona en la que al unir dos islas hay mucha corriente, esta zona aquí en Canarias hay mucho viento, entonces bueno no es fácil, una travesía dura y muy bonita por el hecho de unir dos islas. Avian Reino llegó como segundo clasificado, a poco más de dos minutos de Verdejo, y el joven Christopher Carrascosa se adjudicó el tercer cajón del podio más cinco minutos del vencedor, logrando un tiempo de 4.50.08. En categoría femenina la primera clasificada fue Irene Fleitas, parando el crono en 5.01.09. Tras ella entró en meta Ana Villanueva, que alcanzó la orilla de Muelle Chico en 5.07.03. El tercer puesto fue para Elena Quintanilla con un tiempo de 5 horas 58 minutos y 57 segundos. Los participantes han podido llegar a meta, hacer finis en muchos de ellos y disfrutar de un almuerzo ofrecido por el Hotel Gran Atlantis Bahía Real de Fuerteventura, con la colaboración implicada de las instituciones como el Ayuntamiento de la Aliva y el Ayuntamiento de Yaisa. Todos como siempre contentos, ahora mismo están los participantes terminando de comer y actos seguidos será la entrega de trofeos de premios. A pesar de la hora temprana en la que se dio la salida, el público estuvo en Playa Dorada alentando a los nadadores, como también lo hizo en la orilla de Corralejo durante todo el día. La organización piensa desde ya en la decimoquinta travesía a Nado la Bocaína.